Y algunos otros que están en la gloria de Jesús Aleluya 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 Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya 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 Y para la alma, para la alma, para la alma, para la alma, aleluya, aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. 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 Cristo y yo c'estí y con ese y con ese o aleluya 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 ¡Gracias! 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 Y en alegría Es que sin parar de ser La presencia de Dios Es que en alegría Y 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 en alegría Es que sin parar de ser La presencia de Dios Y en alegría 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 La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, la gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. La gloria, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. ¡Sanidad! Atención abierta el fiel sobre el pecho de para él. Liberación, 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 liberación no quiero nada, no quiero poner la presencia de Dios, no quiero nada, no quiero poner la presencia de Dios. Si, si, yo, no te dio 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 Levanto el pacto Y darle a mi querida Levanto el pacto Y darle a mi querida Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación Y se denle amor, se denle amor, se denle amor, se denle amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!